Camero comenzó su carrera en el programa El Reporter Eso gracias a su estrecha vinculación con el mundo del automovilismo deportivo. Luego se abrió camino en la actuación con papeles de coprotagonista tanto en la televisión como en el cine. En la década de 1970 participó en numerosas telenovelas argentinas, en algunas como protagonista. Su papel revelación en el cine fue en el clásico de Leonardo Fabio Nazareno Cruz y El Lobo, 1975. Los críticos de cine también aplaudieron su actuación en Verónico Cruz, La Deuda Interna, 1988. La película fue elegida en la selección oficial de Argentina para el Oscar de 1988 en la categoría. De película El Lengua Extranjera, Camero también ha estado involucrado en la política, pues se desempeñó como agregado cultural de la Embajada Argentina en Paraguay durante 10 años. Presidencia de Carlos Menem, participó después, ya de vuelta en la Argentina, en el espectáculo de Sandro El Hombre de la Rosa, 2001, y varios programas y series de TV. Luego de retirarse por un tiempo a partir del 2001 y de viajar por Latinoamérica vuelve a la actuación, destacando su personaje en La Vida Anterior, estrenada en 2013. Desde hace varios años que se desempeña como propietario del Teatro Libre de la Ciudad de Carlos, Paz, provincia de Córdoba. Gracias. Gracias.